Desde el 3 de diciembre que entró en vigencia el decreto legislativo transitorio que subsidia la renovación del DUI y aquellos documentos deteriorados, los DUI centros lucen abarrotados, tal es el caso de Ciudad Merliot y el centro de San Salvador. 333, vengo desde el lunes. Aquí, entre quejas, frío o bajo el sol, son cientos de personas que se arman de paciencia para obtener el beneficio. Lo mejor es que la gente sigue pagando los 10 dólares porque esto realmente es un caos. A parte de eso, a las 9 de la mañana en este DUI centro, todos los días hay que caer el sistema. Ayer se arruinó el aparato, no dan un ticket, no tienen un mecanismo ordenado. No, quizás no tanto ordenado, sino que el problema es que no tienen un mecanismo alternativo. Venimos del caserillo, la esperanza, Huizúcar, la libertad. Lo levantamos a las 4 de la mañana para estar aquí como a las... hace media hora como han venido. En este frío, bien helado. ¿Ya compró su cafecito? Ya lo compré, me lo estoy tomando ya. El 28 de noviembre, el primer órgano del Estado aprobó un monto de 1.5 millones de dólares para que el Registro Nacional de Personas Naturales subsidie más de 145 mil documentos. Según datos de la institución, hasta ayer se emitieron 28 mil 754 DUIs. Algunos ciudadanos piden que se extiendan los horarios para cubrir la demanda. Esta fila está quizás desde como las 4 de la mañana y quizás abrieran a las 7 o a las 6 para que esto pues fuera más práctico, porque hay muchas personas que trabajan, han pedido permiso y al ver estas colas decepcionan. Algunos aseguraron que han viajado en repetidas ocasiones para solicitar el documento. Ayer vine como a las 11, no pude agarrar número hasta las 5. Hasta hoy que vine, antes de las 5, pude agarrar número. Y es el número 333. Sí, sí, gracias a Dios logré agarrar número. La compañía por supuesto de Dubicentro va a que me han mandado poner unos canopis para que la gente no se asoliera por lo menos, ¿verdad? Pero aquí que estamos en pleno sol. Hasta el pasado 29 de noviembre, el RNPN informó de una cifra de 849.649 ciudadanos con DUI vencido. De ellos, había 550.342 los que se han vencido en lo que va de 2018. Mientras que 299.307 son documentos acumulados que se han vencido en años anteriores. Para El Noticiero, Claudia Campos. Los agrega, ciclofenal.